Muy bien, buenos días a todos. Escuchaba atentamente al presidente y estoy totalmente de acuerdo. Lamento que hemos llegado en un momento que hay dolor. En el país, por el terremoto y está ahí gente muerta, y lo lamento mucho. Por eso creo que tenemos muchísimas más exigencias, espíritu. En el trabajo, para toda esta gente que está sufriendo. No digo que eso le va a quitar el dolor, pero por lo menos es la exigencia que tenemos todos. El presidente comentaba del carácter del jugador sirio. Y sí, la verdad, a mí me gusta el carácter del jugador. Por lo menos todo lo que hemos visto en este tiempo, que ha sido todo por videos. Los que estamos en el fútbol ya hace muchos años sabemos que se ven cosas interesantes. Tenemos mucha expectativa, estamos contentos. Lo único que yo le digo a toda la gente es que no se quede, que no tengan dudas todo el esfuerzo que vamos a hacer. A nosotros como cuerpo técnico, nos gusta trabajar. Eso es lo que nos hace feliz. Eso es lo que nos hace feliz. Y vamos a intentar pedirles un poquito de tiempo, como decía el presidente. Porque milagros no hacemos. Y una de las primeras cosas que nos hemos propuesto es la exigencia del jugador que haga lo máximo, todo lo posible para trabajar y poder darle felicidad a la gente. Que al final es lo que más nos reconforma, ¿no? que es lo que más nos hace. Quiere decir que si uno logra esa unión no digo que tiene garantizado el éxito, pero sí un primer paso importante. El que venga a la selección, más allá que seguramente en la lista se van a repetir jugadores, no hay ninguna duda. Lo más importante va a ser la bandera, el país, el sentimiento. Y eso va a ser lo que vamos a insistir muchísimo. Acá no existe nada más importante que el país. Y no lo digo para quedar bien, ¿eh? Y si descubrimos o vemos que hay gente que tal vez no tiene esa sensación, ese sentimiento, va a ser difícil que esté con nosotros. Se los aseguro, se llame como se llame. Así que ahora lo único que estamos deseando es que, bueno, ya vengan los jugadores y empezar a trabajar. y bueno, ir adaptándome y que se adapten también. Como siempre digo, es un equilibrio. Así que espero con el trabajo que hagamos siempre digo que en el fútbol hay que tener un poquito de suerte. Sí. Pero ahora suerte se acompaña muchísimo trabajando. Así que muchas gracias al presidente, muchas gracias a todos por el procedimiento. Y la verdad ya tenemos ganas de empezar a trabajar. Porque estamos trabajando. Estamos trabajando también. Pero realmente se conoce todo cuando uno está al lado de los jugadores y empieza a trabajar camina por las calles de un país aunque no hable árabe pero bueno, uno va se va adaptando a costumbres y hábitos de un país y que vamos a tener presión que van a exigencias que van a exigir resultados y sí si yo no espero que haya todo eso me tengo que dedicar a otra cosa a veces lo que decía el presidente y tiene razón y yo también lo comparto es que se necesita un poquito de tiempo así que muchas gracias por el recibimiento y repito más allá del momento difícil del país estoy realmente feliz de estar en Siria y créanlo no lo digo para quedar bien no soy simpático para quedar bien la verdad no lo digo por simpatía así que muchas gracias bueno, la preparación que tenemos pensado en Dubái concretamente es el conocimiento digamos exigente de la gente que hemos convocado con la gente que se ha hecho con la gente de la gente con la gente con la gente con la gente con la gente cuando me dijeron cuando me dijeron la posibilidad de Siria uno se pone a estudiar concretamente hemos visto partidos actuales y de años atrás y ahí se analiza todo lo bueno lo que creo que es malo lo que se puede cambiar lo que no se puede cambiar ver jugadores es otro de los elementos básicos es que es muy sencillo uno agarra formaciones de varios años y se va dando cuenta que hay muchos jugadores que se repiten en la lista los técnicos nos equivocamos pero cuando una gran mayoría coincide en muchos nombres quiere decir que hay ya una idea esa idea se completa mirando los partidos por televisión analizándolos y también aquí en mi señora a la derecha tiene todo un programa como las federaciones de tecnología que podemos ver jugadores de todo el mundo de todo el mundo que también eso se analiza y se mira y cuando vemos que puede haber un jugador que lo podemos traer convocado que a lo mejor está en una liga muy importante tenerlo es más importante todavía trabajando con nosotros si es convocado porque lo importante es saber si el jugador quiere jugar si realmente le interesa estar el sacrificio bueno eso es un poquito y me alargué demasiado en la respuesta cuál es concretamente la base por la cual hicimos la convocatoria por supuesto que a veces tenemos tengo dudas y escuchamos opiniones podemos charlar la lista que ustedes tienen ahí en su mano es la que hemos hecho de acuerdo a todo esta análisis que hemos que explicamos no quiero decir que ésta sea siempre la misma no, no está abierto siempre hay una puerta abierta para que entre todo el mundo todos aquellos jugadores que quieran venir que tengan deseos salía la puerta de entrada y hay una puerta de salida también por si alguno le falta algunas cosas como para estar en la selección presión siempre hay si no sintiera presión no estaría trabajando y lo que voy a decir se tiene que interpretar bien si no queremos presión o nos dedicamos a otra cosa y se solucionan todos los problemas cuando hay presión cuando hay presión quiere decir que uno está haciendo cosas importantes y ese es el desafío por eso yo elegí este trabajo optimista hay que ser optimista desde ya siempre hay que ser optimista pero con eso solo no alcanza después hay que tener argumentos para ese optimismo yo soy optimista porque voy a intentar convencer a los jugadores que vengan convocados y a los futuros que vengan convocados de un trabajo que nos dé resultados y el convencimiento es fundamental así que nadie tenga duda que para ser optimista hay que tener argumentos y vamos a hacer aquellas cosas que estemos convencidos ustedes saben perfectamente que entrenadores hay un montón todos somos entrenadores al final de todo lo que vamos a hacer que estemos convencidos de acuerdo a lo que veamos y de acuerdo al trabajo que realicemos y de acuerdo a lo que hemos visto en los partidos por eso digo lo hemos convocado porque si uno analiza partidos que ha jugado tal vez no tendrá continuidad en este momento pero hay que verlo de manera directa si de acuerdo a lo que hemos visto en los partidos bueno damos una posibilidad por eso digo esta etapa posibilidades tiene todo el mundo ya el trabajo y los días nos van a ir diciendo si puede tener continuidad en el futuro un jugador puede estar no jugando y tiene buenas condiciones hay que ver los motivos por el cual no juega se lo veo por experiencia propia lo he vivido voy a poner un ejemplo en la república democrática del Congo el arquero titular de la selección no tenía club y hemos hecho una campaña faltó muy poco en el marco tenía entrenador particulares y muchas veces nosotros nos juntábamos para entrenar con él no tenía club y atajó todas las eliminatorias y también los dos partidos con marruecos parecerá raro pero es así bueno voy a hablar no de tantos puntos débiles he visto cosas interesantes me ha gustado mucho la actitud de los jugadores la predisposición que se ve después es verdad que todos los entrenadores cada uno tiene su librito yo creo que hay cosas que la vamos a modificar no digo que estén mal a mí me gusta de otra manera con esto quiero responderle como que tal vez no hubo resultados buenos pero modificando algunas cosas que me gustan a mí hacer diferentes tal vez podamos lograr un equilibrio que es lo que yo creo que se necesita pero por eso digo todavía tengo que conocer tengo que tener el día a día con el jugador porque yo concretamente tengo que ver si el jugador puede hacer lo que yo le pido o no lo puede hacer o a lo mejor no lo quiere hacer ya veremos lo que sí me deja satisfecho que por lo que hemos visto hay buena actitud tal vez con un poquito más de disciplina en algunas cosas podamos tener buenas expectativas bueno con respecto a la liga local desgraciadamente el torneo se suspendió nosotros pensábamos ver partidos porque muchas veces he escuchado en lugares donde parece como que la liga local no sirve y yo creo que hay que verla y hay que mirar porque a veces uno ve un jugador en un club y mira cosas y automáticamente intenta preguntarse pero si este jugador uno lo mete en este sistema a lo mejor funciona a lo mejor funciona y por qué no puede ser un jugador importante también en la selección yo no creo que un jugador porque estar en extranjero es mucho mejor que un local que un local se lo digo en serio y se lo digo siempre por experiencia en Egipto mirábamos la liga y había muchos jugadores de la liga local lamentablemente no he podido ver la liga local pero claro no me trabajaste en el sector para poder que sea en el sector en el sector en el sector en el sector incluso estamos pensando en una futura convocatoria de locales ahí sí que vamos a necesitar el asesoramiento y trabajar con jugadores locales pero yo voy a intentar estar aquí la mayor cantidad de tiempo para ver partidos por eso dije y repito hay una puerta abierta para entrar y otra para salir y otra para salir estamos hablando a ver que podemos hacer A ver que hay que declarar algo. Yo puedo escuchar opiniones. Puedo consultar. Ahora, yo tomo la decisión final. Estamos hablando de la primera convocatoria. Si hay 5 jugadores, a lo mejor la próxima hay 8 o 10. Pero estoy hablando de todas las cosas que hemos visto. Es probable que tal vez algún jugador local no esté convocado. Y sea un muy buen jugador. Pero bueno, todavía tenemos un cierto tiempo. Para seguir viendo. Y analizando las cosas. Estudiando y mirando y repitiendo. Pero si alguien tiene dudas, la lista la hago yo. El responsable soy yo. ¿Saben por qué? Por si. Por si. Mañana los resultados no son buenos. El responsable lo voy a hacer yo. No. 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 secuición. Opiniones de la gente que tengo una cierta capacidad como para poder dar una opinión. Incluso va a trabajar un entrenador local con nosotros. y en esos detalles también nos hemos apoyado yo repito, todo el mundo tiene la puerta abierta vamos a seguir mirando, vamos a seguir estudiando los jugadores que están en todo el mundo mire, la etapa anterior yo no puedo entrar en eso porque hay que estar adentro hay que conocer bien, hay que ver por qué se han dado ciertas circunstancias por qué se ha convocado a esa cantidad de jugadores y sobre todo porque tengo muchísimo respeto por los entrenadores de fútbol esta es una etapa, la tenemos que llamar de nueva, digamos nueva es como si empezáramos de cero y vamos a ir paso a paso de a poquito porque les digo la verdad no conozco la cara de los jugadores y dentro de dos o tres días me voy a encontrar con jugadores que no se la cara de verlos por televisión esa es la realidad y a veces miro partidos y va a ver Midani por decir un nombre por ahí lo digo mal y tengo una foto a lo mejor cuando venga Midani yo lo miro y le voy a decir es decir, fíjense cómo son los pasos porque a lo mejor no se pronuncia Midani ¿cómo se pronuncia? Omar el Midani ¿cómo? Omar el Midani bueno, Midani es decir, tupaciles subrayores despacito porque si no nos vamos a caer nos vamos a tropezar y nos vamos a caer paso a paso el objetivo es ver las cosas que hagamos, que trabajemos vean que se realizan en el partido y ganar también si es posible pero la prioridad es ver si con los tres o cuatro días que tengamos para trabajar si podemos que vayan asimilando algunos de esos detalles vean que el jugador está convencido y lo está haciendo en el fútbol la diferencia la hacen los pequeños detalles para mí, por supuesto mire, que me echen a mí es difícil pero que se entienda bien lo que voy a decir si yo me doy cuenta que ya me voy a casa le doy la mano me agraviste y me voy a casa y me voy a casa todas las cosas el partido se me si estos partidos o no lo echamos si estos partidos no lo echamos no escúchame, yo si pierdo 5 o 6 partidos seguidos me echo solo eh Bueno, ¿qué rechazen venir? Esa es la palabra que se utiliza. ¿Cómo voy a convocar a alguien que no quiere venir? Ahora, si hay un Messi, entonces vamos a intentar convencerlo. Porque realmente nos puede clasificar a un mundial. Creo que no vimos ningún Messi, ¿no? Por el momento. Otra cosa es la selección local. ¿Apoya esta idea o no? De hacer una selección local. Sí, sí, sí. Tenemos que ver los tiempos, tenemos que ver... Yo soy el más interesado en mirar jugadores locales. ¿Soy el más interesado? Quiero verlo. Pero por eso digo, vamos despacito. Vamos despacio. Porque yo creo que cuando los pasos se dan cortos, uno tiene mucha más atención. Podemos tener un mejor autoridad o tener una mejor manera. Entonces, todo lo que aporte para el país, para la selección, quizá lo mejor vamos a intentar hacerlo. que quiere la gente jugar bien y perder jugar regular y ganar los entrenadores jugamos para ganar podemos jugar muy lindo y si no se gana a la calle, esto es así generalmente los equipos que ganan mal no juegan a alguien por ahí le podrá gustar un estilo si un equipo gana quiere decir que las cosas mal no las está haciendo eso por lo menos es mi opinión bueno yo le puedo prometer que ojalá se recuperen muy rápido del terremoto que todo el mundo pueda mejorar la situación ya lo prometí al inicio lo que yo puedo prometer es que vamos a trabajar y hacer todo lo posible absolutamente todo y sobre todo trabajar bien de acuerdo a lo que uno va viendo y cómo ir mejorando porque no siempre el trabajar mucho te da la garantía de que tengas el resultado el esfuerzo lo vamos a hacer y se lo vamos a pedir a todo el mundo a todo el mundo que esté cerca de la selección no tengan ninguna duda de eso en la lista hay un jugador del sub 20 por supuesto que miramos hemos visto son jóvenes son muy jóvenes incluso hablando con el entrenador hemos mencionado a ciertos jugadores que lo que es tal vez tal vez tal vez tal vez tal vez tal vez hay un jugador hay un jugador hay que hacer un equilibrio sumar restar sumar le va a dar un promedio en más en la edad hay que tener mucho cuidado con la edad porque hoy el jugador ha evolucionado muchísimo que hace años atrás hay jugadores que tienen 35 o 36 años y están muy bien a lo mejor probaremos y tal vez ahí saquemos otras conclusiones cuando estamos en el día a día cuando estamos en el día a día